Misericordia Jesús, misericordia Jesús, misericordia Señor, misericordia Señor. Y ahora tú le dije a mi Señor, Santo Dios, para el altarero Señor, tu edad por él, tu cuerpo a Jesús, olé a mi vida, a tu parecer, haz como tú quieras, pero hazme un juez, yo sé. Misericordia Jesús, misericordia Jesús, no me gustas, te voy a quebrar, y en un vaso nuevo, te voy a transformar, pero en el proceso, te voy a celebrar. Por el que pone el fuego, te voy a hacer pasar. Misericordia Jesús, misericordia Jesús, no me gustas. Tú no lo amas Quiero una alabanza El vulgar de tu mirar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas A bien a perdonar Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Tengo un paso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Por el tiempo en juego Te voy a hacer pasar Quiero una sorpresa Cuando tú no amas Quiero una alabanza En el lugar de tu mirar Quiero tu confianza En la tempestad Quiero una alabanza En el lugar de tu mirar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas Y quiero una alabanza A bien a perdonar Y quiero que aprendas ¡Gracias!